Anoche hablamos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta y contamos como Madame de Ibarri, que era la amante de Luis XV, el rey anterior a Luis XVI, que era el marido de María Antonieta vio justamente que su estrella se apagaba y como al morir Luis XV fue expulsada del palacio y hoy siguiendo esta lógica que tenemos con nuestros relatos, vamos a contar lo que pasó antes es decir, en vez de contar primero la historia de Madame de Ibarri y luego la de María Antonieta contaremos, ayer contamos la de María Antonieta que es lo que pasó después y hoy lo que pasó antes está bien, es un recurso que en el cine a mí me gusta mucho sí, sí, está bien las películas que empiezan por el final sí, y van así retrocediendo y retrocediendo, hay una serie que está filmada toda así, retrocediendo, retrocediendo y todo en todo retroceso y hay películas, hay tres películas, hay cuatro, cinco, seis, como la guerra de las galaxias por ejemplo que se hicieron la cuatro, cinco, seis y mucho tiempo después la una bien, entonces vamos a ubicarnos en la corte de Francia, el rey era Luis XV pero mucho tiempo antes, o sea, veinticinco años antes de lo que pasó anoche ya se había muerto la pompadour que como le contestamos recién ayer a uno que preguntó era una de las primeras favoritas de Luis XV y él ya tenía como favorita a Madame de Barry esta muchacha había llegado a la corte desde el suburbio más pobre de París se llamaba Juana Becu no el suburbio más pobre de París, sino ella era hermosa y de costumbres ligeras marcaba 1.33 la milla trabajaba en realidad en un garito en el garito más importante de París donde también funcionaba un lupanar que establecimiento extraordinario uno estaba ahí escoraceando y llegado cierto momento se iba a jugar o al revés una de las chicas del lupanar era Juanita desde ese garito se le había llevado a su palacio el conde de Ibarri en un momento dado el conde se aburrió de Juana dice, ya me estoy cansado y para sacársela de encima se la regaló al rey dije, majestad, mire lo que le traje Ledel, que era el agente de placeres de la corte que fantástico tener un agente de placeres recibió a la muchacha Luis XV al verla se enamoró al instante dice en las crónicas que el rey la llevó a la cama de inmediato y que Juana se comportó con falsa mesura al principio y que fue desmesurándose poco a poco para fascinación y delirio del rey pero pronto surgió un problema el rey de Francia no podía tener como favorita una muchacha que no fuera noble o por lo menos casada con un noble se le ocurrió entonces al rey casarla con un hermano del conde de Ibarri llamado Guillermo ya que el propio conde de Ibarri estaba casado según los cronistas Guillermo el hermano del conde y también era conde era una especie de bebedor de vino que se pasaba borracho todo el tiempo o a medio emborrachar pero igualmente andaba todas las noches de francachela le dijeron que lo esperaba una muchacha hermosa con la que debía casarse para luego cederla al rey sin pensarlo mucho digo más si, que se yo y se casó así casada con Guillermo Juana ahora Madame Ibarri se instaló en el palacio como favorita real el contrato de casamiento con Guillermo decía que no necesariamente debían vivir juntos como favorita Madame Ibarri movió ministros trabó alianzas planeó guerras escandalizó a la corte con su especialidad que era el recitado de versos picantes aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar como no lo puedo entrar en la puerta se lo pongo pasaron los años y un día corrió el rumor de que agotado por toda clase de excesos Luis XV parecía haberse aburrido de su favorita preocupada por su lugar en la corte Madame Ibarri decidió actuar primero ordenó a los cocineros que prepararan platos afrodisíacos era ella misma en realidad quien confeccionaba el menú de acuerdo con lo que había aprendido en el lupanar por la noche el rey comía trufas huevos con coniac esa profecía sí señor pero parece que no dio mucho resultado por otro lado la mayoría de los ministros odiaban a la Ibarri y quisieron echarla de la corte con métodos bastante ingeniosos por ejemplo procuraron darle al rey una sustituta un día trataron de acostarlo con la princesa de Mónaco la muchacha encantada de haber sido elegida se puso un vestido provocativo que según las crónicas dejaba ver por entero el mejor busto del mundo fue a visitar al rey y en su presencia la joven empezó una profunda reverencia que tuvo como efecto el desborde de la pechuga segura de sus encantos la princesa corrió a tirarse en un diván cerró los ojos y esperó pero no pasó nada el rey se sentó a su lado le hizo dos o tres caricias y se fue ofendida la princesa de Mónaco hizo una espantosa escena a quienes la habían expuesto a tamaña afrenta algunos nobles la calmaron y buscaron otra llevaron entonces a una joven inglesa pero tuvo mucha menos suerte que la anterior la sucedió la esposa de un músico de la cámara real pero también fue rechazada todas estas tentativas llegaron a oídos de la Ibarri que atemorizada fue rápidamente a consultar a un tal como se llamaba no importa un amigo suyo Terren se llamaba y este opinó que debía pensarse algo pronto y al final pensó un rato y le recomendó que imitara a la compadur la anterior favorita y que le proporcionara a ella misma sustitutas que pudieran calmar los ánimos del rey y empezó a hacer eso pero la verdad es que empezó a acariciar un sueño imposible pensó que así conseguiría que el rey se casara aunque sea en secreto con ella además la reina María se había muerto María Elchinska hacía poco y la plaza estaba vacante entonces convencida de que el consejo aquel de Terren era bueno resolvió atraer cada vez más al rey convirtiéndose en la proveedora de sus placeres y formó un verdadero harén para el rey primero le entregó a su propia sobrina y a la mayoría de las actrices de la comedia francesa pero estas damas no lograron complacer plenamente al rey más tarde la dió metió en el palacio a la señorita Armancur le decían la loba le decían el rey después de mucho tiempo se mostró seducido por la nueva visita y la convirtió en su nueva amante además Luis comenzó a mostrarse un poquito más amoroso con Madame de Ivorri cuentan que la favorita llamó a otro amigo el duque de Guillon y seguro de que el rey le pediría casamiento le pidió al de Guillon que iniciara los trámites para anular el matrimonio de ella con Guillermo de Ivorri dice mira Guillon anulemos mi matrimonio porque ya me parece como están las cosas que el rey bien prontito se va a querer casar conmigo así que conseguime esta anulación hacía falta un motivo pero el duque de Guillon lo encontró enseguida escribió una carta al papa argumentando que jamás esta chica había cohabitado con su marido y que el matrimonio no se había consumado pero el papa rechazó la petición Madame de Ivorri desesperó fue a visitar al duque de Guillon lo insultó por su fracaso ¿no? y la cosa empeoró porque el duque de Guillon ofendido por los insultos decidió vengarse se hizo aliado de los ministros que buscaban derrocar a Madame y aun cuando la loba todavía estaba presente el duque introdujo en la cama del rey a una holandesa de admirable belleza que tenía 22 años bueno pues así el rey abandonó a la loba y comenzó a verse con la holandesa y todos le sugirieron que se casara con ella y Luis empezó a pensar que eso era lo mejor la idea no prosperó pero anduvo con la holandesa mucho tiempo se enfrió su relación con la de Ivorri y ya no hubo más nada que hacer empezó la decadencia en la corte de la que había sido favorita real por 7 años le fallaron todos los planes contrariamente a lo que había sucedido con la Pompadour cuando llegó a la corte María Antonieta casada con el príncipe Luis la situación de Madame Vibarrí empeoró todavía más y esa es la historia que contamos ayer esa es la historia que contamos ayer que después es la que se transformó en la buchona digamos de de ella como contamos ayer Madame Vibarrí la que perseguía a María Antonieta que en ese entonces estaba calzada casada con el príncipe no era todavía rey Luis XVI para ver si lo encontraba en algún renuncio ahora entendemos era por todo esto esta historia de hoy no es simplemente la historia de un amante que hace fuerza para mantenerse en un lugar que va cayendo no sé yo no a mi me gusta y siempre he defendido desde aquí la figura mejor dicho no me gusta a ver que pienso la figura del vicenovio pero le gusta o no le gusta no, no me gusta no me gusta la figura del vicenovio y el vicenovio si, como el vicepresidente el vicetodo claro no tiene mucho el vicenovio no es el amante no confundir el amante es un piola está ahí quiere lo que quiere está ahí no desea el amante desbancar al novio no, al contrario el vicenovio sí no tiene mucho da todo hace regalos excesivos la lleva a tomar copetines helado trata de lucirse como decíamos hoy hace chistes ese es el vicenovio ¿no? y está expectante dispuesto a comentar cualquier bajeza esos tipos son peligrosísimos los vicenovios no los amantes de tu novia los amantes de tu novia te van a respetar pero los vicenovios de tu novia están esperando encontrarte a vos en algún lugar para ir a batirle sí así que esos son los vicenovios así que trabaja trabaja para desacreditarlo con las antenas bien altas para ver las quejas de la novia y compensar todo lo que el novio hace mal ay mi novio nunca me lleva a ver películas de Antonio Bandera al otro día cae el vicenovio claro con la colección en DVD sí vení en todas las películas es un gil es un gil y no se da cuenta que lo que más le gusta a la chica es que no la lleven a ver la película que no se da cuenta de lo que decíamos hoy que no es no es no es ni el amante ni el novio claro y el novio quiere ser el novio el amante quiere ser el amante pero este quiere ser el que debería ser quiere ser lo que no es así que bueno y el amante en general se diferencia del novio que dura un poco más y el peor traspaso es el de amante a novio no no está loco no haga nunca eso una pesadilla pasan los novios pasan los maridos y el amante queda bueno dedicado entonces a los amantes que no compiten contra el novio a los novios se le aguantan bueno y a Madame Vivarri y al otro a la gente de placeres del rey y con el vicenovio que hacemos aire con esos tipos aire con esa muchonada anduve por la discoteca anduve en la discoteca y estaba el vicediscotecario si yo conseguí un disco para los vicenovios claro el vicenovio tiene como destino el desengaño si el que es vicenovio está destinado a la pena a llorar llorarás llorarás se llama este hermoso vals que escucharemos es la voz de Libertad Lamar que es dedicado a todos los vicenovios adelante